Por más que trato de olvidarte, aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente, me gustaría que estuvieras aquí ¿Y quién te cuida solo yo? ¿Quién te mira solo yo? ¿Quién te acaricia solo yo? ¿Quién te acaricia solo yo? ¿Quién te acaricia solo yo? ¿Quién te mira solo yo? ¿Quién te reza solo yo? ¿Quién te acaricia 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 solo yo? EuQuién te acaricia solo yo Yo nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien A veces yo aún me extraño a rocer de tu piel, entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río siempre llegue el mar Yo te pongo condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco todita tus aficiones, muñequita, el mundo es mi favorita Aunque tú lo niegas, aún se nota que mi cuerpo me necesita Tú te vuelves loca, mami se te junta, lo dice en tu boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!